Anoche yo tuve un sueño que no puedo descifrar Que venían los marcianos a la tierra a visitar Desde una nave gigante cual platillo volador Descendieron los marcianos con casco de explorador Yo los miraba asustados sin saber a que atinar Mira ven sube a la nave no te vamos a llevar Ya llegaron a la tierra, ya llegaron los marcianos Ellos quieren bailar cumbias y corridos mexicanos Y ya parece un marciano, yo te digo aquí mi canto Va a seguir a todo ritmo con grupos sabor al campo Seguimos con la cumbia picaíta, amigo Palmas arriba, 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 palmas arriba, 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 palmas arriba De pronto bajo uno de ellos destacó alto con cartera Yo le pregunté quién es, dijo soy la cocinera Cocino rico, sabroso, si es mejor no yo estoy igual Mira ven sube a la nave te lo voy a demostrar Continuando con mis sueños yo seguía muy asustado Porque todos los marcianos me tenían a mi rodeado Del miedo que yo tenía soltó el cuerpo y otra cosa Cuando solo el mandolón, ahí me despertó mi esposa Ya llegaron a la tierra, ya llegaron los marcianos Ellos quieren bailar cumbias y corridos mexicanos Si te aparece un marciano, yo te digo aquí mi canto Va a seguir a todo ritmo con grupos sabor al campo Y si vale marciano chiquillo Bailando esta cumbia Al ritmo de sabor al campo Bailando esta cumbia Bailando esta cumbia Bailando esta cumbia